Olvido selectivo del Congreso del Estado. Luego de más de un año del fallecimiento del periodista Matías Lozano, a los diputados locales ya se les pasó la euforia oportunista con la que casi de inmediato salieron a anunciar que en manera de homenaje pondrían su nombre a la sala de prensa del Poder Legislativo. La primer duda en ese momento fue ¿cuál sala de prensa? Pues conocido es por los reporteros de la fuente que desde tiempos de la dupla maldita Vaescovian, las dos existentes simplemente desaparecieron. Al darse cuenta de ese gazapo, los legisladores se apresuraron a señalar que habilitarían una nueva sala de prensa. Más aún, en el colmo del oportunismo, aprovecharon la lamentable muerte del colega para llenarse la boca diciendo que agregarían una galería fotográfica en honor a aquellos comunicadores que ya no están con nosotros. Por supuesto, a más de un año la propuesta fue enviada a la congeladora y nadie mueve un dedo para rescatarla. Y no es que el gremio necesite reconocimientos, esos los del ejercicio diario del oficio, andar por la calle en busca de la nota. Seguro es que el propio Matías Lozano habría rechazado tal situación. Lo que es reprochable es que algunos legisladores quieran atraer reflectores y literalmente como buitres pretendan usar a su favor la lamentable muerte de compañeros del gremio. Más ahora, que al puro estilo de Martín Orozco ya plantean vetos informativos. De verdad, hay quienes no tienen remedio, no aprenden de la historia y están condenados a repetir los dolorosos hierros.